Las proyecciones que se tienen con Colombia y otros países, por ejemplo esta vía que se habla latinoamericana ¿Cuál vía? La cual se uniría justamente Colombia, Venezuela, Ecuador ¿Pero cuál vía, cuál vía te refieres? Se me va el nombre, pero está en proyección, se habla justamente desde la UNASUR y desde la Secretaría En la UNASUR hay unos proyectos de integración, claro Sí, sí, nosotros estamos, bueno, impulsando todo esto Yo sé a lo que tú te refieres Hace poco hubo una reunión en Brasil y se aprobó un conjunto de proyectos de la UNASUR Proyectos de infraestructura, más allá, algún día, algún día tú lo verás Yo, ojalá lo vea, yo creo que sí lo puedo ver Pero ustedes los más jóvenes lo verán, un ferrocarril Mira, tú te montas, tú has ido a Europa ¿No? ¿Tú? Sí ¿Tú a dónde has ido? ¿A Madrid? He vivido Ah, tú viste en Europa, estamos, tú no has ido No has llegado a Moscú ¿En ferrocarril latinoamericano? Tú te montas en un ferrocarril, en Lisboa